Impactante y alarmante noticia, Rusia, China e Irán alistan ejercicios militares en Venezuela. Por favor ayúdame a que sea viral esta preocupante noticia, ya que estos comunistas se estarían metiendo en el patio trasero de Estados Unidos y hay que hacer algo al respecto, para bien de todos, muchas gracias. Lastimosamente mis amigos, lo que va a pasar es consecuencia de malos gobiernos, Nicolás Maduro prestará el territorio de Venezuela para ejercicios militares de Rusia, China e Irán. La cooperación militar entre el régimen de Nicolás Maduro de Venezuela y los ejércitos de Rusia, China e Irán es cada vez más fuerte, precisamente, en agosto se desarrollarían unos ejercicios de defensa que ratificarían esa alianza. Un informe de inteligencia detalló que Maduro, sea lista para recibir delegaciones de los ejércitos de esos tres países para los sniper frontier, esos son unos ejercicios militares que tienen en común las fuerzas armadas de países gobernados por la izquierda, que apuestan por un mundo multipolar con varias potencias, y que son críticos de la filosofía de la Casa Blanca. Amigos, ese evento tendría lugar en suelo venezolano, con tropas enviadas por Vladimir Putin, Xi Jinping, Ebrahim Raisi y por jefes de estado de otros diez gobiernos de izquierda. Incluso, anteriormente tuvieron lugar en Bielorrusia, el país aliado de Rusia que prestó sus fronteras en febrero para que Putin comenzara a apoderarse de Ucrania, que ha apagado la vida de 4.731 civiles y de una cifra aún indeterminada de soldados ucranianos y rusos. Los ejercicios militares conjuntos que se desarrollarían en Venezuela consisten en la estrategia más robusta del Kremlin en ese ámbito, tienen como nombre sniper frontier, lo que en español significa. Francotirador de frontera, se articulan como un desafío a Estados Unidos en su región, Venezuela será sede a mediados de agosto de la competencia Sniper Frontier, la cual contará con la participación de los ejércitos de Rusia, Irán y China, así como de otros diez países. En un movimiento estratégico que busca reposicionar activos desplegados en América Latina y el Caribe, las naciones BRIC se están preparando para hacer una fuerte declaración de que la región está lista para abrazar la fuerza multipolar, el régimen de Maduro sostiene alianzas estratégicas con la Rusia de Putin, que por estos días concentra sus capacidades bélicas en la conflicto en Ucrania, además de Irán, una nación señalada de acumular uranio de forma irregular. Dios bendiga y proteja siempre a los Estados Unidos de América.